Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, Cecilia. Comenzá. Vas a necesitar compartir la pantalla con el esquema. Perfecto. No sé si ahí se ve. No. No. Bueno, un segundo. Ah, tengo que volverme a presentador para comenzar a compartir la pantalla. Sí, yo ya te di el rol. Ya estás con el rol de presentador, te mandé la solicitud, no sé si le llegaste a la aceptada. Sí, hoy la acepté, pero después volví a entrar y ahí creo que se desconectó. Para que te vuelva a dar el rol. Ahí te mandé la solicitud nuevamente. Perdón, pero no, no me llega la... ¿Podrías mandarme el esquema a mí? Sí, sí, yo se lo mando. Bien. No, 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 sí se manda, no es un problema acá. La plataforma manda la solicitud. Pero se ve que no la están viendo. Creo que no puede ser que no la vean. Porque hoy con Cecilia le llega una notificación, le llega un cartel. Ahí. Cecilia, vos no recibís el cartel que te mando yo para que tengas la presentadora. ¿Tendrás algo minimizado, por ejemplo, un ícono que parece una flor naranja? Ah, porque ahí te tiene que llegar la presentadora, ¿viste? Tienes el rol de presentadora. Sí, hay un ícono que tiene un... Y no te habilita que le des compartir mi pantalla. No, 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 me dice que me tengo que volver presentador para poder compartir la pantalla. Claro, que yo ya te di el rol de presentadora, vos me tendrías que aceptar. Mirá, vamos de vuelta. Ahí estoy yo como presentadora. Ahora, te voy a dar a ti, de vuelta, Cecilia. Ahí te di de vuelta el rol de presentadora, como hoy. Ah, ¿qué? Ok. No, perdón. Si no, Cecilia, hacemos una cosa. Ponle nuestra cámara, ¿no? No, pero si me van a mandar, para que me manden por mail. ¿Por qué? ¿Para que sea? Cecilia se fue. Ah, se ve que salió y volvió a entrar. ¿Por qué lo habíamos probado y podíamos ver la pantalla de eso? Sí, hola. Hola Cecilia. Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí puedo compartir. Perfecto. ¿Me escuchan? Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, este es mi proyecto de tesis, el cual presenté a la Universidad de Córdoba de Argentina, la Universidad de Biología, y habla, y mi tema es influencia de factores humanos y biofísicos sobre las inundaciones y la productividad agropecuaria del centro-oeste de Córdoba. Bueno, más o menos esto, el esquema en realidad es esta interacción, perdón, donde lo que nosotros proponemos es como los factores humanos, la interacción entre factores humanos y biofísicos, me está determinando la ecohidrología del centro-oeste de Córdoba, teniendo en cuenta las interacciones endógenas al sistema y los drivers o impulsores de cambio de exógenos. Si bien, dentro de los factores humanos, nosotros queremos evaluar desde la tenencia de la Tierra, y dentro de los biofísicos, bueno, más el cambio de cobertura y uso de la Tierra. El problema que tenemos en Marco Juárez, puntualmente, es una zona, acá la voy a mostrar, creo que es la diapositiva 6, aquí, va desde Villa María hasta Marco Juárez, pasando por Belvin, y donde es una zona donde antes no había inundaciones, en las últimas décadas comenzó a haber inundaciones. También es una zona que sufrió una gran expansión agrícola, y por cuestiones de valor de la tierra y los problemas ambientales que estamos teniendo ahí, hay mucha importancia por parte del gobierno para hacer estudios en esa zona. Las preguntas, digamos, que nos llevaron a este trabajo, impulsoras, digamos, es por qué el efecto del clima cambió en el tiempo, si influye el cambio en el uso del suelo a este nuevo escenario. Obviamente que nosotros tenemos ciertos estudios, digamos que sí, pero lo queremos evaluar. Después, si durante las inundaciones, qué pasa con esas tierras cuando el exceso de agua comienza a irse, si se reincorporan a la producción, quedan sin uso, cuánto tiempo se debe esperar para producir nuevamente, y en caso de que los riendes no sean tan eficientes, cuál sería la alternativa de uso para esas tierras. Volviendo al esquema, que en realidad eso era como una introducción, como para que se entienda más o menos el tema, bueno, el esquema sería este. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, sí, por favor. Bien, por lo que recuerdo de este caso, digamos, este proceso de inundaciones, incluso de formación de nuevos cursos de agua, es un evento que empezó a ocurrir en los últimos 10 años, ¿estoy lo correcto? Sí, sí, estás correcto, en las últimas dos décadas, más o menos. Perfecto, perfecto. Explícame, explícame un poquito en esa ventana de tiempo, ¿cuáles son los cambios, digamos, que han ocurrido desde el punto de vista de las costumbres climáticas? Me refiero a si tenés cambios en el régimen de precipitaciones y a su vez, ¿cuáles han sido los principales cambios en el uso de la Tierra? Sí, perfecto. Bueno, sí, las precipitaciones han aumentado, la media ha aumentado, pero a su vez también ha habido una gran transformación del uso de la Tierra. Se ha pasado de pastizales a producción de agricultura, con grandes extensiones de agricultura. Y sí, digamos, perdón, se escucha bastante mal, pero no sé si es mi conexión. ¿Micaela, vos hiciste algo? No, 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 ¿tú me estás escuchando bien ahora? Sí. ¿No se escucha bien? Ella perdió la conexión, es ella que perdió la conexión de internet. La veo acá, que está, ¿ves las? Arriba el micrófono ahí. Sí, porque ella perdió conexión. Sí. Vamos a hacer una cosa, Cecilia, no, a ver si, le escribo por el chat. Le saco, me quedo yo con el rol de presentadora. Ahí está, ahí está. No, perfecto. Ahora sí. Era un tema que ya se quedó sin. Te quedaste sin conexión, entonces yo te saqué el rol de presentadora para que no te conviera el internet de mostrar tu pantalla. Si tenés que volver a mostrarla, te vuelvo a dar. Mira, en relación al ejercicio planteado, lo que me gustaría que nos explica un poquito, ¿cómo estás considerando, qué es lo que estás considerando tú factores endógenos y qué estás considerando factores exógenos? Pues está claro, en el caso que vos estás estudiando, que es una combinación de forzantes, ¿no? Forzantes que capaz que para tu caso serían interesantes en dos grandes categorías, que son forzantes climáticas y forzantes no climáticas, ¿no? En este último grupo, en la realidad, son transformaciones de los suelos para los alumnos de la organización civil, ¿no? Perpítame un poquito, ¿qué es lo que va a ser que nos va a dar esa estrategia de estar definiendo componentes exógenos y endógenos? Bueno, como componentes endógenos, estábamos definiendo tenencia de la tierra y cambio en el uso de la tierra. Bueno, nosotros lo que consideramos es que según el tipo de actor social que yo tenga, ya sea de una gran empresa agropecuaria o más que todo de un actor social que alquila la tierra, tiene un sistema productivo asociado que tiene distintos objetivos, tecnología, acceso a capital, infraestructura diferente al actor social y dueño de la tierra en esa zona. La gran mayoría es alquila y eso sería una de mis variables. La otra variable es el componente del uso de la tierra que tenemos, pastizales, agricultura y tierra abandonada como componente. Perfecto, perfecto. Ahí existe un caso súper interesante y que ilustra claramente a veces la dificultad que se le presenta a alguien cuando tiene que hacer esa definición de qué es exógeno o qué es endógeno en el sistema, ¿no? Sí. Me refiero a que, obviamente, vos acá tenés una transformación muy grande del uso del suelo, que está condicionado por factores exógenos, ¿no? La demanda, la transformación de la agricultura que tenés, ¿es por tipo de soja o es otro tipo de soja? Sí, es por soja. Sí, es por soja. Y también maíz. Sí, lo... Pero básicamente por soja. Entonces... Bien, 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 porque ahí, digamos, en esa transformación del uso del suelo, vos tenés... ¿Qué tiene que ver con la demanda de ciertos commodities, los precios de los commodities, etcétera, no? Este... Pero lo que está claro es que esa forzada externa te modifica una cantidad de aspectos significativos del funcionamiento productivo, ¿no? Por ejemplo, el régimen de tenencia de tierra, que son propietarios, que son inquilinos, obviamente te genera cambios en la... en el componente, este... tecnológico, ¿no? Que sí, te parece, digamos, qué tanta tecnología tiene incorporado, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿sí? Exacto. Interesante. Y decir una cosa, pensando porque vos, digamos, tenés un caso muy interesante y con caras de cosas ya identificadas. Digamos, si vos tenés que pensar en el desempeño de este sistema, ¿no? En una configuración que vos entiendas que es la más favorable, ¿no? ¿Y qué estás pensando? ¿Cuál es la función de este sistema? Sí, principalmente que tendría que, en el tema de tierras abandonadas, por ejemplo, empezar con otro tipo de agricultura, con otra alternativa de manejo, como serían cultivos perennes o ya inclusive bosques, que tengan más absorción de agua y que compensen, digamos, esos ascensos freáticos que se han generado. Muy bien. Te voy a preguntar, porque es importante en el ensayo, digamos, tú estás presentando un grande caso, pero también es importante que explicites cuál pueden ser las alternativas que vos entendés más favorables. Y en esa, digamos, definición hay una, o tiene que haber una justificación, ¿no? Es decir, conservar o maximizar o esperar determinados servicios que vos entendés esclaves, o incumplir a ciertas puertas, o con las incumplaciones que las consideras desfavorables, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero que lo explicites, ¿no? Porque por lo que vemos de interesante caso, es que en definitiva es un caso que sería muy recomendable recorrer una transformación, ¿no es cierto? Exacto. La configuración actual parece ser lo bastante avanzado, ¿no? Sí, 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 una transformación sería ideal. Nosotros, o sea, lo que yo estaba pensando era una transformación bottom-up, donde en un trabajo con los productores, digamos, primero empezar a hacer entender cuál es la problemática y tratar de construir juntos una solución como para que haya un proceso de transformación. Muy interesante, muy interesante. Eso es lo que vamos a aprender, que lo que lo visites y lo fundamentes en el ensayo. Y asociado con eso, y ahora la última pregunta que le pongo a Micaela acá, es interesante que en ese camino transformacional, o en esa trayectoria transformacional que estás pensando, que estás modificando, también identifiques cuáles son los mecanismos de resiliencia que puede tener ese sistema para recorrer esa transformación. En este caso, sería un buen ejemplo del mecanismo de resiliencia negativo, ¿no? Porque hay varios elementos acá que están conspirando con esa transformación. Sí, exacto, gracias. Y ahí creo yo, la parte sobre el mecanismo de resiliencia sería la sección 3 del ensayo, y la cuarta es donde explorarías la transformación. Esto, Susila, como estás, primero que nada, muy interesante tu caso, también coincido con lo que hablaba de esto. Solo quería decir, me mando parte de comentarios, me mando al ensayo. En la primera sección, debes asegurarte de describir todos los subsistemas del sistema socioecológico, describiendo primero bien el sistema, como lo hiciste ahora, ¿no? Porque, bueno, en el texto vas a poder extenderte un poco más. Y ahí, en donde puedes usar, puedes trabajar también a partir del esquema que tú habías enviado, en el que decidimos que analizara la exposición y sensibilidad. Estaba apoyando ahora, obviamente, recordando el esquema que habías mandado, y creo que a partir de los comentarios y el feedback, desde el texto recién, lo puedes revisar. Por ejemplo, estaba viendo así que los factores climáticos, eran los cambios de la sensibilidad, la sensibilidad en el sistema, en el sistema, y entonces ahí, con esto que ya vimos recién, pasamos también en bases posteriores a la entrega del esquema, pasaría a las errores de traidores externos. Pero también quería comentarte que, a la hora de, en la sección 1, a la hora de escribir los subsistemas y demás, que implicaras, con un poco de detalle, los elementos humanos, ¿no? ¿Quiénes son esos factores sociales, productores y demás, que están en tu sistema, en el sistema que estás analizando? Eso solamente quería comentar. Bueno, muchas gracias. Sí, 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 lo voy a tener en cuenta. Igual, he escuchado un poco cortado, pero de todas maneras, luego vuelvo a escuchar. No sé si, creo que hay, no había alguna pregunta, Micaela, o sí. No, 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 solo comenté. No, 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 no. Sí, 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 lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias. Te lo resumo con la duda. Retomar el esquema que entregaste, exposición y sensibilidad, pero revisarlo a partir de este intercambio y a la hora de describir el sistema también, de entrar con un poco de detalle de los aspectos de elementos sociales o humanos, qué tipo de tratos que sus productores hay. Bueno, sí, ahora sí te escucho mejor. Gracias. Cecilia, de todas maneras, esta sesión no ha quedado acabada, así que después lo podemos ver a mirar. Esto, al igual que las otras presentaciones. Y la última recomendación es que, obviamente, cuando están elaborando el ensayo, van a aparecer dudas, preguntas, precisiones, y vayan consultándolos. Perfecto. También van a preguntar, pueden ser presentes, también. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Cecilia. Si les parece bien, Cecilia, Claudia. Analia. Ah, Analia, acá. Vamos con Analia de acá, de las salas. Acordate que no tenemos la presentación, sí, sí, sí. Bien. La presentación es la siguiente, el lado de la presentación. Sí, bueno. Un minuto que voy a poner la presentación en pantalla. ¿La recurso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te contigo mucho si te pasas a la presentación, sí, no? No. ¿No? No, no. Pásamela, ¿sabes qué? Ah, no. Por mail te iba a decir, pero me tengo... ¿Me lo pasas por mail? Sí. Porque... A ver si pueden compartir... Voy a compartir mi pantalla. A ver si pueden ver mi pantalla. ¿Podrían confirmarme que están viendo mi pantalla? ¿Tenés apagado tu... Ah, está apagado. ¿Podrían confirmarme que están viendo mi pantalla? Aula, la pregunta, Sofía, ¿cuál va? ¿Puede ser que haya preparado para que me pide una tarjeta? No. No, 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 no. No, vos entras al link que yo le di. Eso te pide descargar un launcher, le pones descargar y después abrís ahí. Capaz que está entrando por otro lado. ¿Tú me mataste ahí? De vuelta. Sí, 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 sí. En vez de este tema, ¿no? Sí. A ver si... ¿Me podrían confirmar que están viendo mi pantalla? Hola, buenos días. Yo veo todo. Lo único que habla del chat no me está funcionando. Gracias por los aportes también, de paso. Bueno, gracias. ¿Qué pasa si estás viendo la pantalla? ¿Está? Avísame cuando me haya preguntado, Ana. ¿Qué pasa si estás viendo la pantalla? Ah, esto no. Te saco una foto de lo que estás ahí. Ah, no, aquí la foto. ¿Eh? Está, entonces no, pásamelo a romper. Desconecto un minuto la cámara. Vamos a sacar un minuto la cámara para cargar la presentación de Analia. Pero... Hola, ¿paula? Sí. Te mandé un mail con mi presentación. Capaz que... No, no, sí. Vamos a sacar Micaela. De Claudia, a ver. Ahí la tenés. ¿Cuál es presentación en SASH? No, esa. La carpeta, creo que está abierto, lo tengo que hacer de vuelta. ¿Cuál es presentación en SASH? Perfecto. 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 Ok. Listo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la cámara? ¿La paso yo o la paso a la voz? No, que para pasar la voz tendrías que conectar vos ahí, entonces la tengo que pasar yo. ¿Ah? 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 ¿Pondrá donde digas? Yo voy. Claro. A ver, este trabajo se enmarca en un plan de reglamentos territoriales de desarrollo sostenible de una zona que queda en el mineral de Uruguay, un proyecto de reglamentos de Río Negro, y sería como una parte de Río Negro, que es una microregión que abarca dos localidades, 7 militares dentro del departamento, y hay un área protegida, o dos áreas protegidas en el NACS que están pegadas en el sistema nacional de áreas protegidas, y un área rural bastante amplia. En principio iban a hacer dos planes, por lo que se iban a contar con los municipios de Nueva Álvarez y San Javier, según cómo está articulado en el crisis de los departamentales, que es otro de los instrumentos contemplados en la área de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que es el 2008. Entonces, en ese proceso de elaborar el instrumento de ordenamiento territorial, lo que estaba quedando, la zona que estaba quedando era el municipio de Nueva Álvarez y San Javier, pero desde el comienzo se trabajó con el sistema nacional de áreas protegidas, en el marco de un proyecto que venía desarrollando el sistema sobre paisaje y áreas protegidas, o sea, de vincular las áreas protegidas con el paisaje circundante. Entonces, en ese marco se hace una consultoría para incorporar a alguien para atender a la inversión ambiental, más específicamente, que trabajó con el equipo, para trabajar con el equipo de planificación de la intendencia de la inversión, ahí es donde es vos a trabajar. Entonces, y una necesaria específica se hace la evaluación ambiental estratégica. Entonces, pasamos a... Pensándolo, este proceso arrancó en febrero del año pasado, y recién ahora se puso en el pie en todo el plan. Entonces, habiendo empezado este curso, y ya venía con todo un esquema de análisis que tenía más que ver con una evaluación ambiental estratégica, pero a su vez, cuando define un decreto reglamentario, el decreto reglamentario territorial, que determina que tiene que tener un contenido en un papel estratégico, yo venía trabajando desde ese punto de vista. Ahora con este nuevo esquema, tuve que cambiar un poco la mirada de lo que era el sistema y la forma de entender el sistema. Entonces, lo que más profundicé en todo el informe, y quizás en este que está pasando bien, es cómo definir los componentes, o la definición de los componentes humanos, es una solución más bien de los naturales, porque en realidad los humanos, dentro del equipo de la inteligencia había otras personas que se estaban encargando más de esa parte. Entonces, yo obtengo los datos, pero no fui yo a quien me encargué de sistematizar esa parte. Y de las interacciones científicas y sociales, tendré que darle bastante relevancia al tema de los accesos ecosistémicos. Después también se definían los objetivos de protección ambiental, y se hicieron propuestas para el plan de ordenamiento. Entonces ahora, si quieren pasarmos a la información del sistema, lo puse para ver cuáles aspectos del sistema voy a tomar. Pasando a lo que es un poco la descripción del ámbito, la línea violeta muestra el límite de la participación. Ahí se muestran las cuencas, hidrográficas, recursos de agua. Por otro lado, el medio es un mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero, que es un ya de alta zona, el sistema acuífero Mercedes, que no había tenido tanto estudio previamente, pero justo en el año pasado se estudió bastante, entonces se generó un mapa de la contaminación, lo cual para la contaminación es muy importante. Y otro aspecto que incluye el informe es suelos, la primera tecnología, suelos, y por otro lado, la actitud de la tierra para determinadas actividades productivas. Estos son ejemplos nomás de algunas variables que fui estudiando en el informe. Pasamos a la siguiente, y para hacer como la caracterización del paisaje, dividí en dimensiones las variables, si una era la dimensión física, una era la dimensión ecológica, y la tercera es la dimensión ceremonial. La dimensión social o económica productiva está en el resto del plan, o sea, la parte de la información. Y bueno, lo voy a incorporar en el ensayo, pero acá no lo puse. La siguiente, dentro de la dimensión ecológica, partiendo de lo que son unidades de transificación más amplia, es como la decorrección en el paisaje, en el paisaje, en el ecosistema de cobertura de la tierra. En el mapa del medio se ve la cobertura del suelo, y las partes, las partes más verdes son cobertura natural, o sea, cobertura que no está tan modificada. Puede ser, este, generales, que fue la parte más verde florecente, hacia la izquierda es el área protegida, que es un gran humedal, y después tenemos blanqueales, bosque de marques, bosque ribereño contra los arroyos, contra los impulsos de agua, y lo que se ve en piruleta, intenso, es forestación, y lo que se ve en gris, o libra, es cultivos, este, de, es agricultura intensiva, o sea, esposa, maíz, trigo, y, por otro lado, muestran también las distintas figuras de conservación presentes en el ámbito, que hay ambos nacionales como internacionales. Entonces se ven las, eh, eh, las áreas de importancia para las aves, también hay un área rosa, que coincide con el área protegida del área nacional, y, este, después hay sitios prioritarios de conservación definidos por el Sistema Nacional de Protección. Pasamos a la siguiente. No, no. Ahí. Como, como, este, intentando encontrar cuáles son los aspectos de sensibilidad del Sistema, que un poco ya lo habíamos hablado en la presentación del Sistema, yo bien dije esto, pero capaz que no son ni, o van a encontrar la teoría. Eh, como, eh, esto de los cultivos, la agricultura intensiva que cubre, hemos tenido una gran importación, eh, es una transformación que se ha dado en los últimos, este, menos de 20 años. Entonces, y la plantación ponía un poco más de tiempo, pero no tanto. Entonces, previamente estos, estos territorios eran, este, había mucha ganadería, pero también había agricultura, pero no tan intensiva. Entonces, eh, no sé, yo acá puse transformación de cobertura y uso del suelo como aspecto de la sensibilidad, excepción e instrucción a la escubertura y uso del suelo nacional, que estaba en esos años, exigencia de figuras de protección, precio de la tierra, y políticas locales para el momento de la comunidad. este, este, una actividad que es de importancia para la localidad de Nuevo Berlín, es la agricultura. , pero, a nivel nacional, no está muy realizada, este, frente a otras actividades como son las cultivas de soja, o de marazón cultivo. O de marazón cultivo en general. Entonces, eh, y después otro tipo de estupos. Yo decía antes que en Nuevo Berlín, en San Javier, era el centro del cilazol, porque lo hacían los ruzos y era, como una producción muy importante y ahora no se trata de hacer en ningún lado entonces como que la diversificación productiva cada vez es que no o sea, principalmente hay activos de de verano y para el invierno y para el estación después los ganaderos que antes tenían un peso bastante fuerte en la zona cada vez tienen menos lugares donde pastorear y cada vez las tierras son más caras entonces en el área protegida de administrar el estado hay como un régimen de acuerdo con el asesor rural de San Javier o Fil para que los ganaderos puedan pastorear el área el tema es que hay en bastante periodo del año hay inundaciones entonces ahí cuando tienes acá el ganado del área es un problema porque no hay o sea, el precio para arrendar tierra es alto y está tan lejos del techo donde pastorean en el predio júbile de dominio de propiedad del campo como posición interacciones yo había puesto tipos de suelos para cultivos que hay suelos muy buenos para cultivos pero también hay suelos poco para cultivos contra los márgenes de los arroyos y más obviamente que en el en el mineral también en el hidrocesorio también otro tema que hay una gran diferencia entre el lado norte y el lado sur del cambio de actuación ya que el lado norte son principalmente colonias de distrito de organización los tamaños de la tierra son bastante chicos y pueden ser arrendatarios o propietarios lo que no se debería es subarrendar la tierra informalmente y eso ocurre bastante y eso se da en general para los cultivos de soja los cultivos para el abril y después para los lados sur son más bien estanzas grandes y más de mil hectáreas y ahí hay algunas que mantienen ganadería y otras y tienen algo entre agricultura y otras que son todo agricultura hay una estancia que fue la que la que dio origen a Nuevo Berlín que tiene como ocho mil que ahora se ha ido transformando a lo largo del tiempo y ahora tiene ocho mil hectáreas de soja todo el tiempo o sea como casi un campo de soja de ocho mil hectáreas eso es un ejemplo de lo que pasa en la unidad y bueno los tipos como los tipos de actividades que se van a cabo las distintivas de la población cada una de las poblaciones tiene distintas orígenes y traiciones entonces Nuevo Berlín los habitantes tienen como hábitos de subsistencia como se da mucho la caza de la pesca la agricultura pero acá están más restringidos hay hay también hay islas en la localidad y hay en la acción de enjambres en esa silla todavía se da esa actividad pero lo que es agricultura fuera de las islas está complicado porque aparte antes exportaba mucho a Europa pero ahora tienen restricción de ingresos de la producción por el gozado entonces como que la agricultura está bastante complicado y mermado y después bueno hay mucha caza que eso genera conflictos con las estancias por ejemplo o con con la agricultura y en la parte de San Javier está más el grupo de ganaderos que alguien tiene tierra porque eso no hay como más una cultura de guardias urbanas en muchos lugares entonces como que cada población tiene características características pero en general la población es la que tiene más problemas de desempleo y bueno también hay una hay mucho como con el tema de la forestación y la cercanía en la casa de celulosa de eventos hay un desarrollo fuerte en el transporte de madera y bueno es una fuente de empleo para algunas personas que pueden no alinear en San Javier pasando a la siguiente impactos de todos estos cambios y transformaciones bueno se ha dado una expansión en la intensificación agrícola han disminuido las coberturas naturales se puede detectar una pérdida de biodiversidad han habido monitoreos en el área protegida y bueno a los resultados de monitoreos y bueno hay bastantes cosas preocupantes y después fuera la área protegida se va reduciendo mucho todo lo que es el bosque del parque que es el que tiene más más riesgo porque no tiene una pura detención clara en relación a algo como si lo puede llegar a tener un bosque ribereño denso por otro lado hay evidencias de contaminación de recursos hídricos 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 el año pasado un grupo de químicos se estudió en recursos de agua y detectaron contaminación de biolomplagicida menos el gifosato y detectaron al menos seis residuos plagicidas esto fue la época de la pre-siembra de la soja y luego también tuvieron peces en el residuo igual y ahí también detectaron hasta 21 residuos en una sola muestra y lo compararon también con peces de sangriorio polanco que es igual que y esas peces tenían mucho menos residuos que estos pero a la vez en este lugar estuve hablando peces locales como ventilatorios y en ambos les digo que tenían algo contenido de laicía lo cual habla de que el problema regional no es local entonces ahí vamos a ver a las forzantes externas y bueno ha aumentado el riesgo de erosión y de graduación del suelo y ha aumentado la droga de la contaminación de los puzos de agua pocos estudios que demuestran que hay transformización de recursos internos se han habido situaciones legales en estos momentos en la cita del río uruguay en el río uruguay entonces como que hay ciertas cosas que llaman a tomar medidas para no seguir transformando y para empezar revertir estas transformaciones pasamos a la siguiente bueno los forzantes externas la dinámica de la demanda de los precios de los comodos y de la mejor de la nacional presiona lo que ocurre en el país la generalización del público transgénico es la hembra directa entonces y a su vez acá en Uruguay se acaban de probar cuatro nuevos eventos transgénicos para uso comercial que aumenta el efecto de de plaisías que se pueden utilizar que se han aprobado motivos resistentes a plaisías que antes no eran resistentes o sea no había esa resistencia la realidad climática en el sentido de de aumento de las inundaciones o la realidad de esas limitaciones están más susceptibles para ocurrir por el tema del pastorero por ejemplo la sequía también es un tema importante en los procesos productivos la realización de las industrias públicas es que no se está en el sentido de la agricultura la agricultura es la prioridad del Estado y la exportación mientras que la agricultura y la agricultura no nos están viendo tan favoris y la generación de presión porque no solo por los cultivos sino también por toda la logística que se da alrededor de la cadena en cierta forma puede ser positivo porque puede generar un puesto de trabajo pero también lo que antes tenía un oficio o conocimiento para por ejemplo ganaría y ahora de madera cambia como todo el sistema socioeconómico eso es bueno entonces estos son objetivos de protección ambiental que se propuso para el formato ambiental estratégico para la evaluación del estratégico y bueno preservar ecosistemas singulares conservar ecosistemas en procesos que provean científicos sistémicos de valor prevenir la contaminación de los recursos hídricos y por la reducción de especies exóticas en los montes nativos importantísimos prevenir y por reducir las configuraciones territoriales que significan riesgos para la población con respecto al uso del suelo y la viabilidad del campo animal esto lo que estamos por ejemplo a los agricultores y a los naderos pero generen elementos de interés para la economía de la población que hay sitios arqueológicos hay como bueno hay posiciones de identidad y de memoria que también son importantes de observar pasando de esto de principal en la residencia no llegue a dar la respuesta y parte de las propuestas que yo hice para el termino por acá no a ver que me voy a fijar que hay chats muy bien muy bien muy interesante el caso que estás trabajando y también la cantidad de información que tenés recopilada mira varios puntos fuertes me parece del avance que llevó hasta este momento uno uno de ellos es digamos en un claro identificado sobre todo en uno de los últimos diapositivos que mostrarte es la forzada es otra para atrás por favor de la presentación una más una más etc ¿no? estas efectivamente son las forzantes externas del sistema ¿no? te digo porque después fijate la presentación a veces hay una mezcla entre lo que son factores internos y forzantes pero forzantes en sentido estricto es decir todos aquellos factores externos al sistema que me están formando su dinámica son sin lugar a lo que señalaste en este diapositivo ¿no? este eh 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 un aspecto muy central en este en tu trabajo como en la exposición que veíamos hace un minuto eh que digamos es interesante que ustedes traten de fundamentarlo eh lo más posible es obviamente hay una hay una visión eh a la cual se apunta ¿no? hay un objetivo general de este desarrollo territorial eh al cual se está apuntando ¿no? el chano se va a dar el objetivo exacto entonces ese es un elemento fundamental en el ensayo porque eso les permite entender a ustedes digamos eh elementos centrales del ensayo es decir bueno yo tengo una configuración en este momento en el territorio que entiendo que es probable o no es probable que entiendo que debería cambiar y por qué no es probable y si se ve en la estructura del ensayo justamente está eh de agamado para para avanzar en ese sentido ¿no? y en ese contexto eh yo creo que vos eh ya estás adelantando varios elementos no solo de de una visión del territorio porque eh de un desarrollo más armónico y que de alguna manera eh permita integrar una mayor diversidad de habilidades ¿no? de servicios lo cual me parece eh muy bueno y a su vez disminuir los impactos de algunos fenómenos que están ocurriendo de nueva inundación etcétera etcétera ¿no? este eh y en esa trayectoria que vos al igual que el caso anterior que estás en una claramente en un ejercicio en el clave transformacional ¿no? entonces va a ser muy interesante eh pensar qué mecanismo de resiliencia tiene el sistema para apartarte de la configuración actual e ir hacia esa configuración que vos entendés más favorable ¿no? en este caso son todos eh obviamente va a haber muchos elementos de resiliencia que vas a categorizar como negativos ¿no? porque se se impide llegar a este eh a ese objetivo o a esa visión de tener el sector eso eso es que hay explicitado con claridad ¿no? el que termino con el que tengo la patática es este obviamente aquí hay es un buen ejemplo que estás analizando en la línea de digamos de de la barrera que Uruguay tiene que superar ¿no es cierto? ya no se puede estar calificando sectorialmente este territorio lo demuestra claramente como vos por el desarrollo de determinadas actividades por ejemplo terminás apartado de las actividades productivas que eran muy importantes ¿no? no es importante no usted es una evaluación especialmente de producción del producto productivitar pensando en el conjunto de la actividad de la persona vinculada etcétera digamos lo que está pasando con la pintura en este sector y en otras partes del país en ese sentido es muy negativo porque estamos afectando tal vez el principio más fundamental de la presidencia es la diversidad y en esa diversidad también entra la diversidad de los sectores productivos obviamente ahí hay un tema de escala ¿no? porque vos podés decir bueno yo voy a tratar de hacer algo más diverso a escala nacional ¿no? y en el caso de la agricultura que además si hay una actividad que necesite el ordenamiento territorial es la agricultura porque todo el uso de agroquímicos lo termina afectando entonces si uno quiere tener por ejemplo una producción fuerte de miel o por blanca o con ciertas bases que no te presentan los mercados como pasa actualmente tenés que sellar territorio ¿no? si entendés que eso es una producción importante y ahí alguien puede decir bueno está bien yo este territorio lo dejo para agricultura y forestación y los bajos lo dejo para ganadería y la agricultura la voy a empezar en otra barra de país ¿no? eso puede ser una una o alguien puede decir bueno es posible armonizar estos todos los tipos de producción en este territorio ¿no? eso es un elemento que es interesante también incluirlo en el ensayo porque de repente por los paquetes tecnológicos que estamos utilizando sobre todo asociados a la ciencia directa y demás capaz que no es viable desde el punto de vista espacial desarrollar la agricultura de la necesidad pero muy interesante que eso está bastante avanzado un componente central como recomendación de recaer por eso pensar bien hacia la acción o una posible trayectoria que vamos a entender que es más favorable y más reciente y fundamental y sobre todo pensar cómo desactivar algunos y el cariño de las siguientes que van a utilizar en esas trayectorias ¿para qué te pasa? ¿de acuerdo? no o sea acá tenés la gran ventaja que tenés en tu caso ahora en día es la gran cantidad de diversidad de información y es un caso en el que estoy trabajando hace tiempo pero el desafío que tenés también a la hora del ensayo es cómo sintetizar también todo eso un comentario en el que también yo te lo mencionaba es en las primeras hay una parte donde se confunde un poco el interno y el interno en la que mencionabas posiciones de las acciones a las ni ayer con los elementos que son del sistema o sea cuando hablamos de la exposición como algo como algo de cerro creo que después en el extra hay algo de la exposición de sistemas ahí resumiste claramente los drivers es igual un comentario que a mí para los otros casos es que a la hora de describir el sistema la sección 1 no se pide del subsistema de la guardanza entonces ¿quiénes son los actores no solo a nivel de territorio sino a nivel institucional? ¿existen hábitos mundiales para tratar algunos de estos temas temáticas en el caso por ejemplo de la ira protegida bueno existen comisiones específicas en esas y necesarias otros hábitos en esas de desarrollo rural o alguna otra o iniciativas y locales de los productores asociados pues ese tipo de elementos nos sirven incluidos también en torno de los subsistemas sociales y de obras específicas de eso comentario para vos y también para todos cuando pensemos en la cuando piensen en la parte del mecanismo de la residencia un ejercicio inicial que puede servir como para pensar la discusión es retomar los principios de pensamiento resiliente empezar a ver allí como si fuera una especie de canalización y ver cómo está la conectividad la universidad el policial etcétera y así ¿qué te parece para iniciar el análisis en esa sección que creo que le está contando? Sí yo creo que el bien es una buena sugerencia sobre todo cuando cuando hagan ese movimiento de digamos si si está en un clave transformacional es una buena idea pensarlo desde el punto de vista de los principios pensamientos resilientes porque a veces las mayores barreras pueden estar en la participación en la estructura de la gobernanza y no solo en el tema de la universidad y la redundancia entonces esa secuencia de principio pues está buena para obligarnos a pensar en todos los componentes del sistema y nada vamos a dejar un espacio a preguntas de los que están en línea ¿me parece? no sé si hay preguntas de parte de los compañeros que están siguiendo en línea esta 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 conclusión quien quiera hacer algún comentario veo que Claudia tiene el micrófono encendido lo mismo para Lalo o Sofía le pueden dar un clic en los ícones respectivos y ahí podríamos escucharlo y si tienen alguna dificultad también pueden escribir por el chat bien hola buenos días ¿me escuchan ahí? bien bien no agradecer ahí las presentaciones los aportes los comentarios y bueno siento bastante identificado acá con el trabajo de Annalie en cuanto a cómo esquematiza sobre todo o por lo menos introduce los componentes dentro del esquema yo en realidad ahí lo mismo me veo un poco con dificultad a veces en que veo muchas generalidades y cómo realmente poder ser más específico y atender justamente una escala menor por ejemplo mi trabajo claramente va a ser una escala mucho menor que voy a tener que de alguna manera hacer interactuar estos subsistemas entonces claro me identifico con esto que es de gran escala y bueno y el ejercicio que estoy tratando de hacer es eso ¿no? cómo reducimos y cómo identificamos también una pregunta también que quería hacer es que en la bibliografía me costó también identificar cómo los conceptos del esquema a fin y bueno ¿qué iría o qué componente iría en cada parte de la escala ¿verdad? bueno tujo por ahí mi comentario gracias claro mirá dado que tenemos algunas personas aquí y a su vez algunos siguiéndonos a distancia probablemente muchos no recuerden en qué caso estás trabajando entonces lo primero que te voy a pedir Lano describimos rápidamente cuál es tu objeto de estudio o qué vas a incorporar tú como objeto de estudio en el ensayo bien este bueno mi objeto de estudio es la participación ciudadana sobre todo en la localidad de Punta Negra una localidad costera de 500 habitantes y bueno está teniendo una fuerte eficiente presión inmobiliaria de alguna manera una transformación también del territorio y del uso del suelo y bueno y todos los problemas asociados más bien a eso a la ocupación del suelo de alguna manera desordenada le podríamos decir donde los planes de ordenamiento territorial no atienden justamente los impactos a los ecosistemas donde de alguna manera llegamos brevemente sería eso ¿verdad? justamente yo estoy volcado más bien a la parte social como la gobernanza de alguna manera es escasa en lo que es las oportunidades de diálogo y la toma de decisión bueno de ahí de alguna manera eso es lo que tengo incorporado básicamente en el estudio en mi caso de estudio ¿no? Claro mirá lo primero en el en el armado del ensayo lo que Anicuel lo hizo Analia o la intervención anterior de Cecilia lo primero que te recomiendo es una avanzar en una breve descripción de tu área de estudio ¿no? para comprender rápidamente las características que tiene y sobre todo que el lector pueda entender cuáles son los cambios más importantes que están ocurriendo y eso te va a llevar directamente a cuáles son las forzantes que tiene el sistema ¿no? Sí, correcto Eso es un primer paso clave Lalo para avanzar obviamente estás ahí en un territorio que está teniendo transformaciones de uso de suelo muy grandes con presiones externas como todo lo que es el cambio de valores inmobiliarios de terrenos cercanos a la costa el tema de especulación etcétera ¿no? y lo que sería interesante en ese contexto es pensar o describir digamos los impactos que tiene ese proceso más allá a lo largo de los impactos positivos del mundo económico desarrollo del área pero también todos los problemas o los impactos negativos o grandes desafíos a gestionar ¿no? que tiene que ver con pérdida de ecosistemas de cobertura natural incluso con serias afectaciones de lo que es los principales atractores de desarrollo inmobiliario de esos sectores como es la conservación de la playa ¿no? de los ecosistemas múmeros correcto eso es importante que tú lo pongas claramente porque por lo que entiendo en tu ensayo tratas de concentrarte digamos en una en un componente que es el componente vinculado al ordenamiento territorial y la gobernanza asociada ¿no? entonces ahí también vas a tener que tomar una serie de líneas para explicar bueno cuál es el sistema de gobernanza que el marco legal establece para esa zona cómo cuáles son las instituciones dependencias internacionales parlamentar y municipal qué grado de interacción hay entre esos niveles digamos qué digamos qué nivel de participación real que existo ¿no? por lo que rápidamente dedujo de tu intervención también estás pensando en un ejercicio desde la perspectiva transformacional porque sí correcto obviamente los procesos de ordenamiento territorial son muy débiles o no tienen capacidad de anticiparse a muchos de los o a mitigar o a mitigar correctamente muchos de los impactos o de alguna manera activir o alentar determinadas transformaciones de uso del suelo que se consideren negativos o alentar a aquellos que son positivos ¿no? es importante que claro que lo pienses y lo vayas estructurando en función de la estructura que te mandamos en el ensayo pero siempre tenés que pensar en que un ensayo va a ser leído por alguien que ni siquiera sabe que es punta negra ¿sabá? sí, sí, sí claro hay que tomar el tiempo de para describirlo de la forma más fácil Gracias Néstor Hola No, lo que decía Néstor solo agregar cuando también hablamos de esos cambios que ha habido o de los impactos positivos o negativos etcétera ¿cómo es que surge este grupo de vecinos? ¿qué objetivos tienen? ¿cómo se organizan las ideas de desarrollo? No, no, es extenso ¿no? pero sí eso o sea ese grupo de vecinos de cual vos sos parte es parte también de tu sistema entonces eso también tiene que estar incluido en el ensayo cuando decidas y ahí es el desafío en este momento es que vos estás dentro del sistema y sos un actor que es importante en ese grupo en esa asociación y eso va a estar en el que se desarrolla también Sí, claro gracias Mica Sí, bueno muy interesante desde el punto de vista metodológico ¿no? porque vos vas a de alguna manera estar recorriendo todo esto que en el campo de la antropología se llama la observación participante y que tiene una cantidad de complejidades enorme cuando si este tema de ensayo va a ser su tesis de maestría es muy importante que te recule esa gente del campo de la antropología con mucha experiencia en este tipo de ventilación ¿no? Es un gran desafío cuando uno está estudiando un sistema o trata de analizarlo pero está dentro del sistema Pero no es tan importante que es imposible No, yo cuando me hice doctorado y me podía capilar con inici el proceso de investigación en la acción participativa con los investigadores instituciones y demás y eso es un desafío pero todo el tiempo hay que tener todo presente el doble rol que uno tiene desde o sea vos que vas a estar sin gratis y maestría sobre eso y si estás dentro y estás investigando lo que sucedió pero está muy bueno el estudio de la edad Muchas gracias Bueno, pasamos a Pasamos a uno para Carla o Claudia 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 voy a darte el rol de presentadora veo que estás con micrófono Claudia ¿me escuchás? Voy a darte el rol de presentadora Claudia a ver si podemos hola Sí te envié la solicitud para que puedas compartir tu pantalla no sé si me escucha Ah, ok acá Proyectamos de acá Proyectamos de acá ¿Hola? Sí, Claudia estoy descargando tu presentación Claudia o vasudas hay hay un ruido de fondo con tu audio como un un algo ahí técnico no sé si si es algo de tu micrófono o si te estás moviendo o no sé Sí, sí y en realidad cuando vayas a hablar tenés a hablar bien alto porque está ahí ahora sí te escuchamos muy bajo Claudia por momentos hay que mover el micrófono o ajustás algún cable que permite que te escuchamos un poco más nítido y fuerte ahí te escuchamos un poco más fuerte sí ahí te escuchamos bien dame un minuto que estoy poniendo tu presentación ya ahí ya supongo que todos los demás se nos pueden confirmar además que lo ven Claudia ¿estás viendo tú la presentación? yo la estoy viendo sí perfecto cuando quieras comenzar nomás que nos vas diciendo como Analia pasar la pantalla que inicias que inicias el empuje del trabajo este como comento acá es de las por ejemplo que es de las presentaciones de el Estado que es de las que es de las que es de las es de las que es de las Claudia 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 para un poquito porque sabés que escuchamos muy mal ¿podés pegarte lo más que puedas al micrófono? porque me parece que estás usando el micrófono de tu computadora ¿no? del notebook habla de quien viene enfrente hola ahí 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 está mejor perfecto perfecto el enfoque como es todo en el título de trabajo es un enfoque territorio de la es de las políticas no en mi prestigio perdimos tu audio yo voy a apagar la cámara que perdimos tu audio no sé si es que dejaste de hablar o que se se perdió el sonido estoy ahora pero voy a buscar un lugar donde yo estoy ahí si ahí si te escuchamos bien se cortó de vuelta estoy acá bueno si pasas la primera página ya puedo explicar un poco más el marco el marco de educación en el que voy a trabajar hola paula te pido si te escuchamos y lo vemos perfectamente bien paso a la otra fuera del mapa estamos bien estamos en el mapa el sistema sociológico que voy a desarrollar está definido por un territorio donde indica que formando parte del municipio este es un territorio en la que me torna este en este video ubicado próximo a los bañados de carrasco bueno se instalaron varios programas de interés social en los cuales hay que trabajar para uno de estos bueno se trata de un territorio desarticulado es un borde metropolitano decidido por el ruto rural y urbano y rural y urbano repetido a dinámicas de transformación en el mercado de un área urbana no sabes terricionalmente desconectada si bien aquí hay como camino maldonado ruta 8 para que a nivel de la concesa de los que es posible estamos un poco disponibles en el mercado de un lugar de un lugar de un lugar de un lugar urbano bueno las propias dinámicas de la ciudad contemporánea que son transformaciones en el suelo que van a que van a donde se van a instalar con tratamientos regularizados de parte del país bueno, la cuenta de la raza es la que nos abarca es la que nos va a dar bueno, el alto porcentaje siguiente 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 Gracias. Gracias. Ok. Bueno, seguimos a la siguiente. Gracias. 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 Claudia, disculpame que te corte. Estamos escuchándote un poco bajo, y además estás yendo un poquito rápido. ¿Podrías hablar un poquito más despacio? O sea, te escuchamos lo de la mancha verde hasta ahora, pero cuesta un poco seguir. Ok, perdón. La verdad es la más lenta posible. ¿Tú qué micrófono estás usando, Gabriel? ¿Qué, perdón? ¿Estás usando un celular? ¿Estás usando un audio? ¿Qué estás usando? No, estoy usando un audífono de micrófono porque no tengo micrófono. No, porque el tema es, tampoco no lo muevas mucho porque estamos sintiendo un golpe continuamente, entonces, no sé, dejarlo lo más quieto que puedas y pegar, tenerlo más alta porque nos cuesta, nos está pasando mucho trabajo seguido. No, pero va a ser un loop, no se puede hacer eso. No, pero ella sale de ahí, habla, porque va a ir a ver si lo siguiente, también la escucha. ¿Solo lo que sí no lo se escucha? No, no la escucha. Sí, sí, poniendo el micrófono. ¿Querés que probamos por WhatsApp? ¿Para, vamos a hacer una cosa? Yo quiero decirle una cosa, cuando ves si estás usando tus audífonos, ¿es porque estás en el celular o estás en la computadora? No, en la computadora, pero no sé dónde, si yo me decía, si yo les pago, a ver, voy a pagar. Hola, ¿se escucha algo? ¿Se escucha algo? Ahora sí se te escucha perfecto, se es perfecto. Se te escucha perfecto. Está increíble. Bueno, ¿seguimos? Sí, 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 alá. Dale, quedamos en la imagen, en la imagen, esto que es una cartografía de la impunencia. Hola, escucho mucho su denio en fondo, pero bueno, capaz que... Sí, sí, te escuchamos. Escuchamos, va. Bien, continuamos con la siguiente, así ya avanzo sobre el contenido mismo del ensayo. Bueno, la siguiente lámina, donde aparece cambios en el uso del suelo, lo presento como mi principal driver, antes de mostrar el esquema, porque acá me interesa comentar esto de cómo los proyectos que están involucrados con el cambio del uso de la Tierra, son complejos y, bueno, multidimensionales, que implican interacciones entre factores sociales, tecnológicos, institucionales, tecnológicos, y obviamente biofísicos, a distintas escalas espaciales y temporales. Dichos cambios ponen en crisis algunos servicios ecosistémicos, que ustedes ya habían comentado en el foro, como la producción de alimento, el agua dulce y el paisaje. Bueno, esto explica un poco una de las razones para entender que la configuración actual del sistema no se adecua al fin, que en definitiva es la construcción de un hábitat en un contexto metropolitano, y todo lo que implica la construcción del hábitat, que, bueno, que el plan de vivienda se ha empezado en formular. Esto del modelo de disperso al modelo de aglomeración, el tema del abandono de la ruralidad, el devenir de un nuevo paisaje e interfase, continuamos con la siguiente y ahora les muestro el esquema. Las dinámicas del sistema, el territorio definido es este territorio de borde metropolitano, que quizás ahí tenga que describir un poco mejor lo que vende en el estallo. Por un lado, el capital social son los destinatarios del programa de vivienda social, son vecinos organizados, cierta vulnerabilidad social, unos indicios más informal, fuentes de trabajo informal y formal, allí aparecen clasificadores, vendedores de leña y otras materias primas, equipamientos habitacionales conflictivos, eso en realidad un poco es por eso que el tema de la convivencia de distintos programas de vivienda, del territorio que han acompañado, como es la primera persona que les comentaba inicialmente, sin ningún, digamos, proyecto de integración social, no hay espacios públicos para la convivencia, entonces el intercambio, etcétera, esto un poco también trae como consecuencia este tema conflictivo entre programas distintos, el conviviendo como es, en ese territorio confinado. Y las interacciones bióticas y sociales, el barrio concretamente, las características son un espacio para la integración. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Está bien, la red hidrográfica de los bañados, el suelo rural sin producir, la preparación del hábitat y los fomos de contaminación, tenemos una estación de la integración del espacio natural, digamos. Y la siguiente, allí aparecen desarrolladas las forzantes globales y las locales, que vamos a ver si están viendo siempre, me parece que como forzante global los cambios en el suelo, el cambio climático y la provocación de inundaciones, la gobernanza débil, y la cultura de consumo, es un poco esto de los atractores que están alejados de las áreas periféricas, que existe acceso a movilidad, por lo tanto infraestructura, etcétera. Y como forzante local, la migración de poblaciones no locales, que van a sentar allí, en este territorio. Bueno, la expansión de la mancha urbana quizás sea global, no estoy dando cuenta ahora, y bueno, el crecimiento informal y el abandono de la realidad, como he comentado. Bueno, y como vulnerabilidad aparece la alteración de un paisaje rural, la precariedad del hábitat, los riesgos ambientales, que exigen presión de los recursos hídricos por las actividades humanas, y también las estrategias de suprimencia, del uso informal regulado, de los recursos, sistemas informales de clasificación, que no hay un saneamiento, no hay redes de saneamiento, o es mala, digamos. La siguiente página, ahí ya aparece la resiliencia, o sea, como la adaptación y la transformación. Entiendo como adaptación, o sea, todos los mecanismos para atacar los temas de salubridad, tiene que ver con el encauce de entubadas cañadas, las nuevas conexiones de infraestructura, creando nuevas calles y accesos a, por ejemplo, equipamientos educativos, y gobernanza, iluminate, es un proyecto que surge del presupuesto participativo, con los vecinos, y así del plan, que permitió la iluminación, digamos, urbana. Bueno, y transformación, el comanejo adaptativo de la cuenca, eso, si bien, creo que está un poco con el, con la comisión de cuenca, todavía, no, me parece que no está apareciendo la intervención de los locales, digamos. Y la gestión interactoral, son estas nuevas instituciones que podrían incluir el tema de las ciencias naturales para la creación de las políticas, o sea, el urbanismo ecológico no existe, pero sería como, bueno, una posible paradigma, quizás. Y la inclusión de la, de la noción de gobernos, es un territorio con especificidades propias para generar nuevos instrumentos de, 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 el territorio. Las respuestas, bueno, la, la ruptura, no, perdón, las no intencionales, eh, la integración socioterritorial, o, el desarrollo local que tienen que ver con, eso, de, de, de poder crear un objeto de estudio que sea de borde, que resignifique económicamente el territorio, los cambios tipo morfológicos, cuál, cuál es la forma, cuál es la forma, la manzana, la parcela, los tipos edificatorios también, áreas de recreación para la integración. Como ruptura, bueno, la persistencia sería en esto de, de la, de la disociación del vínculo, eh, humano-naturaleza, o sea, en caso de no, no funcionar como las, este, la, la transformación, ¿no? la siguiente página, muy bien, acá está, también, una cartografía del plan estratégico del Banco del Arroyo, no sé si se llega a ver, pero acá, en realidad, un poco es como las cañadas operan de eje, de vertebración del territorio, ¿no? O sea, la concentración de las actividades sobre las cañadas. La siguiente página, también son los asentamientos irregulares, que muchos también lo mismo, ¿no? O sea, siguen evidenciando esto de, de la, de la, como, disposición sobre las, la, la hidrovía, no, hidrografía, perdón, ¿cómo se diría? Redes hidrográficas. Y, bueno, esto también, como el, el tema de la clasificación de residuos, concentrada allí, en los bordes del municipio, en el que yo tomé. Y la siguiente, tengo algunas fotos, las dos de arriba son fotos que yo tomé, y las dos de abajo, obviamente, son de Street View, pero, un poco el desastre es, ¿cómo pensar, incorporar, estos procesos de construcción, en estos sectores? Un poco, un poco más, en la siguiente lámina, yo había comentado esto de, la gestión interactoral, hoy en día, el sistema, se, se comporta de esta manera, ¿no? Estos son los sectores que intervienen, en la, en la gestión de, de estos programas públicos, aparecen, pero, en la comisión de coordinación, para la creación del plan, o sea, es como la súper especificidad del plan, o sea, en coordinación con estos dos entes, y la siguiente página, un poco es, la, el escenario, no sé si ideal, pero es un escenario, más, más, en donde, comento acá, el tema de, de integrar, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, de los vecinos, los que están, con esto, los asentamientos, y, y los, los vecinos del plan Lote, y aparece también la universidad, como, como actor, que intercambia conocimiento, este, bueno, ya, estos espacios de intercambio, con locales, con gobiernos. La siguiente lámina, bueno, la segunda pregunta, ¿cómo es el espacio, para la convivencia, desde la conservación, la conservación de los sistemas, ecológicos, de los servicios, perdón, ecosistémicos, y el mantenimiento, de la cultura local, tal, los problemas ambientales, de los territorios, están íntimamente, vinculados a, a las condiciones, de pobreza, obviamente, el aumento de población, y la urbanización, no planificada, que generan, condiciones desfavorables, y para contribuir en la mejor educación ecológica, de los bañados, parece imprescindible, como mejorar, las condiciones de vida, ¿no? Que tiene que ver con las oportunidades de trabajo, con generar vivienda, con educación, con educación, y, bueno, esto me parecía como importante para, en caso de residencia, el tema de la humanidad, para permanecer en la humanidad. La siguiente, la siguiente página, en realidad, es un poco, un punteo, que dejé un poco ahí, no lo desarrollé, mucho todavía, pero, me gustaría poder, para el ensayo, darle una intención, a cada uno de estos actores, para, para hacer el escenario futuro, ideal, para la transformación, y, bueno, la última lámina, ah, no, la penúltima, la morfología para la conveniencia, un poco de la arquitectura, me interesa pensar, cuáles son las formas, qué características deberían tener, para, para la expansión de la ciudad, me parece que, en forma, en baja densidad, o sea, cuál es la urbanización alternativa, y la última, la última imagen, sí, es, tipo, una especie, de colección de figuras, de modelos urbanos, o de ciudades, manifestadas, no sé si lo que yo atrás, y, a mí, hay un interés, hacia la naturaleza, pero, desde lo pintoresco, un proyecto, o sea, el Gintra del Parque, por ejemplo, es un, es un, es un, es un, un, un proyecto, donde la naturaleza, y el espacio público, se organizan como un sistema, en donde la idea, era generar, o sea, presentar un ámbito educativo, la naturaleza, para la educación, entonces, bueno, si esto se puede pensar, un siglo atrás, desde la disciplina, hoy en día, podrían haber, de la transdisciplina, o interdisciplina, este, podríamos formular, modelos también, así, de interesantes, ¿no? como, en fin, hasta ahí llegué. Muy bien, este, en primer lugar, quiero felicitarme, porque, realmente, el, 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 usaste, un, una, para hacer la presentación, muy claro, muy gráficamente, muy bien organizado, y fácil de seguir, para hacer la dificultad, que estuvimos en el, en el audio, este, muy bueno, como, durante la presentación gráfica, ¿verdad? Voy a, a los comentarios centrales, ¿me estás escuchando bien? Sí, hay, no sé si bajar yo el volumen, te escucho con, con mucho eco, pero, voy a ver si, a ver si me pongo los audífonos, no sé 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 si nos escucha con menos eco, sobre todo el esquema, sobre todo el esquema que estamos viendo ahora, realmente sintetiza, este, muy bien, digamos, todo lo que estamos, pensando, que debe incluir el ensayo, en ese sentido, te invito a, 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 a unas reflexiones, importantes, ¿no? Obviamente, el caso que vos estás analizando, es, tiene que ver con, podemos englobarlo dentro de estos fenómenos de expansión urbana, ¿no es cierto?, donde en muchos casos, se comienzan a ocupar, eh, sectores de la ciudad, que no habían sido ocupados con un conjunto de razones en el pasado, ¿no es cierto?, este, y en esa ocupación, sobre todo en el sector que vos estás estudiando, eh, hay dos componentes, eh, importantes, o muy caracalísticos, uno que, eh, se están terminando de ocupar, eh, muchas áreas que son, eh, digamos, la antigua planicia de inundación, ¿verdad?, que están muy cercanas a planicia de inundación, y después, por otro lado, se están ocupando áreas que están muy degradadas, ¿no?, o que eran parte de relleno sanitario de la ciudad, o, digamos, soy muy, eh, muy benevolente con el uso del término relleno sanitario, ya se puede estar ocupando parte de la ciudad donde simplemente se acumulaba sobre la superficie de desechos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en ese sentido, voy a una observación que, que estos, alguien de las ciencias naturales, de, se va a sentir un poco perturbado, que es que, un fragmentado según el tubado de la cañada, es un ejemplo de adaptación, en todo caso, es un ejemplo de desadaptación, ¿está?, ¿está?, el cálcer y el tubado de un curso de agua, obviamente, es la herramienta que hemos, que utilizamos para, para, para mitigar o, resolver problemas del ágele superficial o de, 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 que tenemos en el ámbito urbano, pero eso, en realidad, es la mitigación de una consecuencia, eh, de no haber planificado, en, en, en el diseño urbano, eh, o haber incorporado la red hidrográfica, como tú decías, en el, en el, en el, en el diseño urbano, ¿está?, ¿está?, entonces, ahí, si, si vamos a, si vamos a la adaptación, en realidad, tal vez uno de los, de los grandes desafíos que vos tenés, en el, en el caso que estás analizado, es cómo puede haber un, un desarrollo más armónico, entre esa red hidrográfica, y, eh, el desarrollo urbano, obviamente, obviamente, hay partes que, no hay otra forma, o otra alternativa que, recurrir en, en causa, o en tubado, porque, porque, bueno, nuestra cultura construida, eh, las casas establecidas, ya no dejan otra alternativa, pero eso no quiere decir que, que, que tengamos que seguir reproduciendo, el modelo, ¿ah?, no sé si, si, si el alcance de la observación, eh, te resulta comprensible, o que es, que profundicemos más en este punto. No, me parece claro, me, antes que nada, una cosa, es que esto que me comentabas, en cause, o sea, como, como estrategia de, 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 de esa adaptación, está más, eh, del lado de la vulnerabilidad, o, ¿cómo lo explico en el esquema? Porque, yo entiendo que en realidad, adaptación, el encauce podría ser adaptación, en términos de, eh, de, de, de desarrollo urbano, pero, de crecimiento urbano, o sea, por eso me confunde un poco, cómo, eh, explicarlo. No sé si. Sí, eh, no se entiende perfectamente, cuando, cuando vos se recurriste a esas herramientas, estás obviamente tratando de resolver una problemática de la enanque suboficial, ¿cierto? Sí. No lo estás resolviendo, lo que estás haciendo es correrlo ante el paso de ese problema, ¿está? Claro. Porque ese, ese, el cauce mutuado, aguas abajo, va a tener un problema, ¿está? Entonces, el, el, en realidad, eh, si uno quiere expresar, eh, en sentido estricto, de lo que podría ser la mejor capacidad de la acción, en realidad es tratar de, de combinar, primero, hacer, eh, convivir de una forma más armoniosa lo que es la red hidrográfica, en ese territorio, con el desarrollo urbano. Por ejemplo, no seguir ocupando la planicia de fundación, eh, esos sistemas, eh, y, 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 lo posible tratar de, de, de no incluir lo que es infraestructura dura, como un jugado, como un causado, como el causa, ¿no? Eso no quiere decir que no, en algunos sectores no te queda más remedio que hacer eso. Tal vez, el gran desafío es, es pensar en no tener dentro del portafolio esa como única alternativa, y pensar en una combinación de otras estrategias, ¿no? Que, que permitan una, una mayor armonía entre esa red hidrográfica y el territorio que estás haciendo. Entonces, uno está planteando, es bien, eh, interesante, eh, pero nos lleva a, 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 a pensar. Este es un caso bien interesante, porque te permite pensar en cómo abandonar las lógicas tradicionales con las cuales generalmente se ha dado el diseño urbano, ¿verdad? Sí. Hay que pensarlo. Bueno, yo preguntaba sobre, ¿cómo había el caso de muebles mañadas de las que existen, supongo yo? ¿A qué es más directo? En realidad, en realidad, todo lo que tiene que ver con, 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 profundización de gases, entubados, construcciones de terraplénis y demás, eh, son, eh, son elementos que te resuelven una parte del problema, pero te complica, eh, otro componente. Entonces, ¿dónde lo pongo? Y, y, es extremadamente difícil. Lo voy a poner en adaptación, si vos estás parado, con tus objetivos centrales, tiene que ver con, 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 con control de inundaciones en el ámbito urbano, etcétera. si, si vos estás parado en, ¿cómo va a un diseño urbano más armónico, o cómo, ¿cómo diseño estos planes viviendos de una forma más armónica, con, con la hidrográfica y todo, es, es un elemento negativo de esa adaptación? ¿No? ¿No? Lo que existe, y adentro del sistema, ya de, la negociación existente. Sí, sí. Obviamente es una, es un elemento interno, también indicado como, como, es un elemento interno de, ¿no? interacción de inundaciones en el ámbito urbano. ¿Eso? Sí, ¿qué es lo que está? Sí, eso iba a pedir que, si podía, me queda que apague ese micrófono. ¿Está con el micrófono? Sí, 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 eso. No sé por qué, está hace rato, te quería preguntar, está hace rato con, con el, no sé cómo, o sea, como, como cargando, no sé si me vuelvo a conectar de nuevo. No. Pero lo escuchamos perfecto decir. Ah. ¿Para por qué? No, que yo acabo de apagar la imagen, porque me dijeron que pudiera enviar a la cámara, y si, no. Bueno, que estaba en la misma cuarta, y si, claro, por los avances que has hecho, de manera, mucho que, a pesar de, de las dificultades, en principio tenía para, 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 de los procesos, esos, esos necesarios, en tu caso, o sea, veo que te avanzaste mucho, y que está, muy delicado, trabaja con el mensaje, y que es, genial. Estoy, viendo el esquema, Bueno, pusiste ayer algunos forzantes globales que en realidad los sigan globales, como acá siempre me refirías más pensando en un contexto nacional, al menos en el caso de la ley de organización, que es más sostenible, los efectos climáticos, la validez climática, no específicamente en esa zona de Montevideo, sino en el país. La gobernanza, bueno, la gobernanza no es un esforzante, sino que es un elemento interno del sistema. Si en el ensayo incluyera esa componente gobernanza de él, y siempre, y es lógica para todos los ensayos, siempre justificar lo que están diciendo, lo que están diciendo, sea la observación de ustedes, el trabajo que le llevan, o lo que sea. Eso en cuanto a esa parte del tema. Y lo otro que quería contar es en la parte de transformaciones, cuando mencionas allí lo de los manejos adaptativos, ahí se cortó un poco, pero creo que entendí decir que no hay participación de actores de hogares comunitarias. No sé si es que no la hay en absoluto, o que la hay poco, pero allí un poco para recordar también el tema del concepto. Para que podamos hablar de como el eco, como hay más partidos, tiene que haber algún tipo de interacción en el ámbito de discusión, intercambio, aprendizaje, toma de decisiones, o discusión de responsabilidades, entre actores gubernamentales y actores comunitarias. Si fuera un ámbito institucional, en donde solo hay instituciones, no tiene el ámbito, no tiene el ámbito, porque, o sea, es un ámbito, sí, es un ámbito de gobernar esa participación no participativa, pero para hablar de coca, no tienen que estar los actores comunitarios, en otro contexto serían las instituciones naturales, o todo lo que sea. Y como te comenté también el día que conversamos acá en la clase, ese comité de cuenta que hiciste, que lo mencionabas, eso debería estar mencionado, explicado, introducido en la sesión, ¿no?, del ensayo, cuando describas los subsistemas. Eso solamente. Y le paso, no sé si me querés decir algo, Claudia, y luego le paso la palabra a Pablo. No sé si me escucho, ¿no? 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 A ver, de verdad que sí me escucho. Gracias, ¿estás escuchando? Sí, sí, sí. Se te hace un poco bajito, pero eso se escucha en mi comentario. No, 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 lo estamos escuchando, May, como al inicio. Como al inicio. Porque si te he oído un micrófono, yo creo que se te hace muy mal. Y ahí hay en él, ¿qué tal cuándo de nuevo? ¿Que se te hace lejos? No se te va a ayudar. Ya se escucha. Todos. Y yo estoy viendo por la computadora, estoy escuchando perfecto. Bueno, bueno, pero ahí me tenés el teléfono activado, me parece. A ver. Sí, lo tenés. A ver, pero ahí. Acá hubo una voz ahí y no puede estar activado. Y si yo, no tiene ninguno. Hola, hola. Nosotros. Yo estoy con otro. Usted lo ha guiado dos veces. Estoy escuchando con el... Esperen, déjame que... Déjame ver si Carla habla porque no sé, es la única que no sale. Hola, hola, hola. Claro, o Sofía, ¿puedes indicarnos si están escuchando bien en la hora? ¿La voy a escuchar? No lo he escuchado. Sale perfecto, sale perfecto. Yo estoy conectada acá que es como si estuviera en otro lugar. No está escuchando los chats. Sí, se escucha bien. Están diciendo que se escucha bien. O sea, no hay chat de Claudia. No, oye, lo están viendo a todos. Pero ahí aparece porque ella está con sonido. Yo no te he escuchado. Sí. Porque yo lo quería hacer para la cara que corta y le dice. Corta, no, corta. Este... Dice que... Lo que ya escriben va a ser bien. Si vos puedes, ahora vamos a estar ahora. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Lo voy a... Lo voy a... Está. Está, primero, está buenísimo. Yo estoy mucho más atrasada, así que... Esto que me guste un montón para cínicas, no tiene nada que ver. O sí, en algunos puntos, como todo, me guste un montón. Y bueno, la pregunta que yo, hace alrededor de 10 años, conforme parte de lo que es la asociación humana de Tarraco, que justamente tenía incidencia en este territorio, aparte de lo que nos estamos hablando. Yo llegué a la zona, y bueno, desarrollé todo un proyecto de educación ambiental, que incluía a las caritas, que incluía hasta Villa García. Y trabajé un tiempo ahí, un par de años, estuve en la... Entonces, cuando vi la parte de la construcción social, entró en la rueda, porque veo que es como toda la parte de instituciones, y más la parte de la parte de vivienda, pero como que no vi representatividad de la parte ambiental, que caí en la cuenta. Y entonces, capaz que vos simplemente no lo consideras como todo el trabajo, pero sí, si es un tema de que ya sabías que hay, quería contestar de eso, de que históricamente, en realidad, hay... Desde antes, desde acá, hay trabajos hechos, y ahora no hay lugar para la organización, pero creo que no se sienta a trabajar en la zona, y después viene a hacer como que sobre el principio de lo... En este sitio, arranca este colectivo de la asesoría de la casa, porque sigue en la zona, y 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 en la zona. No, la verdad que no lo sabía, y apenas te escucho, porque estoy escuchando en primer plano una conversación. Carla. ¿Querés que receta algo? ¿Querés que receta algo? Creo que si hay menos maravilloso. ¿Hola? ¿Pero que receta algo? ¿Pero que receta algo? ¿Hola? ¿Pero que se está grabando el micrófono de la cámara? ¿Para qué está poniendo? ¿Es tapado? ¿El micrófono? ¿Dónde está? ¿No está? ¿No está? ¿Andá, andá teme el micrófono de la cámara? ¿No tiene audios? Por supuesto, sí, claro. Porque en ese sentido, Micaela, yo me quedé con la duda, vos me habías sugerido que la comisión de Cuenca era un subsistema. Pero ese es un subsistema. No tengo muy claro dónde ubicarlo. No, no, no quise decir que fuera un subsistema. Si repasan las primeras clases de los sistemas sociológicos, había allí diferentes formas de mostrarlo prácticamente, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos decir, o sea, a muy grandes rasgos que tenemos un subsistema biofísico, ecológico, se llama de diferentes maneras, natural, ¿no? Y otro, si lo esperamos a ir en el fondo, ¿no? Otro subsistema social. Si miramos adentro del social, podemos decir que tenemos un subsistema de cobranza. Pero está adentro todo de la gran componente social de los sistemas sociológicos. La existencia de ámbitos, como pueden ser las comisiones de cuentas, comisiones de cuentas, comisiones de acción específicas, ámbitos en donde se encuentran diferentes actores de subsistema social, o sea, valí, o sea, lo que implica es mencionar qué ámbito existe, o qué ámbitos existen, y qué función tienen, ¿no? Según el caso, según el enfoque que le den a su trabajo, de cuánto van a entrar en eso, ¿no? O sea, ahí, el desarrollo no va a poder... O sea, tienen un indicante de palabras, o de descripción de páginas y demás, pero en esa primera sección, al menos, la importancia es restar un poquito de ver si hay o no va a ir en todos esos ámbitos y qué función tienen, o algo para el estilo. Bien, buenísimo. Me queda una duda nomás, en el diagrama donde aparece lo del co-manejo o co-diseño, aparecen, hay, en unas entrevistas que había hecho a los vecinos que viven, o sea, los usuarios de la política del lote, estaban organizándose para contar con unos espacios donde cuidar a los niños, etcétera, y esto estaba gestionado por una ONG. Entonces, eso, ¿de qué manera aparece? Porque en realidad es medio fantasmagónico, como actor. Perdón, fantasmagónico, ¿es qué sentido? Es una ONG que está gestionando el espacio. Claro, pero solo en coordinación con los vecinos. O sea, si te parece relevante mencionar la necesidad de ese trabajo, se apaga eso en su sistema social, digamos. Pero no podemos hablar de un ámbito de co-manejo con lo que me está mencionando, no hay actúo de co-manejo. Claro. No me pareció relevante. Está, bien. Siendo las, perdón, caudio, siendo las once y media, creo que te vamos a pasar a otro caso. Vale. Y si yo quiero recuerdo, el foro de enero sigue a directo para hacer ayudas que surjan a la discusión de hoy, de cambio, o cuando se puedan escribir directamente. Sofía se va a tener conectada. Bien, que te mejores que la vive, Sofía. Bueno, que llegó Gonzalo, buen día Gonzalo. Y me mostramos la orden, si están presentes aquí. Bien. Lo que dice es yo soy yo. Porque estoy en desde esta. Vamos a pasar a Gonzalo. Gonzalo, tú tienes presentación para mostrar, o en caso de que no hay arreglas, ¿quieres...? Ah, ahí se está complicado por chat. Gonzalo, lo que hago es... Acá, Paula, ¿qué tal? Un gusto. Te doy inmediatamente rol de presentador. Te doy rol de presentador desde la plataforma. Y ahí vamos a poder mostrar, vamos a poder ver tu pantalla. Dame un segundo, estoy abriendo el panel de mando. Sí, por la tesis. Por esto, Claudia, se fue. A ver, que esto... ¿Nos escucha bien? Sí, Gonzalo, ¿nos escuchás? Él no me dijo que me escuchaba. Confírmame, Gonzalo, si me escuchás. Tendrías que, primero que nada, activarte el micrófono, salto. A ver, ¿viste que hay donde estás tú? Donde estás tú, tenés un ícono de micrófono, no sé si lo llegas a ver. Sí, perfecto, dale un clic ahí, genial. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te voy a, en este momento, te envié una solicitud para que aceptes ser presentado. No sé si te llegó. La voy a revisar ahora. Me permiten un segundo. Sí, acaba de llegar. Perfecto. Si tú le das a aceptar, ahí le das a mostrar tu pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. Ah, perfecto. O sea, yo lo estoy viendo. Bien. Lo más rápido, ahí está. Ahí se ve. Sí, lo vemos. Oye, antes que todo, muchas gracias por la oportunidad de haber participado en el curso. Ha sido bien, bien importante, muy entretenido además. Harta gente muy encajada con el tema muy interesante y el nivel súper bueno. Así que gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Gonzalo. Nos reímos acá porque estamos con la dificultad de micrófonos y demás, pero querría que me hayan podido sumar a esta parte también de las presentaciones a pesar de las dificultades que estaban con internet y es una idea para mí que te haya resultado útil en el curso. Así que bueno, adelante con la presentación y luego abrimos un espacio para el intercambio. Pregúntale si quiere activarse su cámara. ¿Cómo? Pregunta, Paula, si quieres activar tu cámara para que quede ambos. Ahí me perdió un poco, no escuché bien. Si necesito activar mi cámara web. Sí, pero es opcional. Es solo si la conexión anda bien. Lo que me urge técnicamente es que como estaba con problemas con internet, no vaya a ser que eso haga que colapse o que se ponga más lento. Pero hagamos la prueba, bueno. Pregúntale. 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 Te escuchamos. Perfecto. Oye, no sé si se ve muy bien la presentación. Perfecto. ¿Tiene la presentación? Vemos la presentación. Y él también. Lo que pasa es que no sé por qué acá no lo está captando casi. Todos los demás lo ven. Bien. Se lo ven. Vale, pero se ve el título Resiliencia Rural o el Cambio Climático, porque a mí me muestra que está como mi web de WhatsApp. O sea, no me gustaría que vieran mis conversaciones. Se ve perfecto. ¿Sí? Ya, empiezo entonces. Sí. Perfecto. Ok. Está el título. Estoy trabajando un poco en el Zoom. Para el ensayo las instrucciones están más que claras. Así que no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. El caso que vaya a proponer dentro de lo que hemos conversado durante los foros y en el diplomado es sobre la región del Libertador. Eso está al sur de Santiago. Cerca de Santiago estamos hace 50 minutos. Y lo que me interesa estudiar en este rato va a ser desde la resiliencia social. ¿Sí? Asumiendo que esto participa o pertenece a un sistema un poco mayor. Hay alguna revisión de conceptos que necesito que se aclaren, siempre es necesario entendemos por. Y después voy a pasar a revisar algunos antecedentes que he estado colectando, información, datos, etcétera, etcétera. Me interesa 1970 en adelante porque es fecha donde tenemos censo de población. Y termina siendo como que más o menos relevante. Ok. Y luego, como parte de la hipótesis de este trabajo, viene la modificación del orden público económico. Pasar de una especie de estado de bienestar social a la implementación de la teoría neoliberal del desarrollo en el periodo de dictadura. ¿Vale? Luego, lo que voy a tratar de hacer es como tratar de entender el territorio rural, como espacio subregional, ahora que estamos pasando por este proceso de descentralización. Pero como entender el territorio desde las ciencias sociales, que empieza a tener como una suerte de interpretación distinta. Bien. Voy a trabajar un poco en eso, hay esta información bien interesante y bien relevante. Y luego, como es el territorio, región, está como compuesto básicamente por tres elementos, que serían los espacios urbanos, donde están conceptados los esfuerzos, los espacios rurales y los espacios silvestres y los links entre ellos. Y vamos a pasar después al análisis de las políticas públicas e iniciativas en desarrollo urbano, principalmente, en áreas silvestres protegidas, que claro, hay harta ley sobre el respecto. Pero llegando a una suerte de conclusión intermedia, que es que lo rural lo dejamos, sugiero a las fuerzas del mercado. No sé si se escucha. No sé si estás capaz demasiado cerca del micrófono, pero vamos a ver que si te acasó un poquito el micrófono a abrir y a ver más de esto, a ver cómo te lo deduzco. Claro. No sé si ahí se escucha mejor. Sí. 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 ¿Sí? Voy a cerrar una puerta acá dentro de la oficina porque está muy curioso. Se escucha mejor. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Se escucha mejor. Escucha. Aló, aló. Sí. Sí, escuchamos. Continúa hablando y si se quede, deja de ir a los minutos. ¿Hago un repaso más resumido de todos los puntos? Sí, gracias. Ya, perfecto. Está el título, el provisorio, que era algo que comentaba. Me interesa estudiar el tema de resiliencia rural, al cambio climático, desde el enfoque de la resiliencia social, principalmente. El caso que voy a tomar, que hemos conversado en los foros o en algunos trabajos hasta el minuto, va a ser la región del Libertador. Eso es como la región inmediatamente al sur de Santiago, del área metropolitana. Voy a partir revisando algunos conceptos que terminan siendo como el entenderemos por, que es relevante, como para poder tratar de explicar todo lo que estoy tratando de hacer. Bien, para seguir con el relato, hay algunos antecedentes que he estado levantando desde 1970 en adelante. Me interesa 1970 porque hay un censo de población. Si bien no hay mucha desagregación de datos en ese tiempo, como la resiliencia, el tema que se tiene que analizar en un periodo de tiempo un poco más largo, termina siendo más o menos interesante trabajarlo desde esa lógica. Hay una suerte de hipótesis inicial que pasa por una modificación en el orden público económico con la implementación de la teoría neoliberal del desarrollo de la fuerza en un periodo de dictadura. Hasta ahí, con el momento cero, luego en el primer punto voy a referirme a cómo podemos entender el territorio rural y el concepto de territorio rural desde las ciencias sociales que termina siendo un poco más complejo. Eso me va a ayudar a construir el relato del ensayo. Vale, tenemos necesariamente dentro de las regiones espacios urbanos, rurales y silvestres, y los links entre ellos, luego vamos a encontrar que existen políticas públicas e iniciativas de desarrollo en los espacios urbanos y en la área silvestre protegida, y lo rural termina quedando muchas veces sujeto a las fuerzas del mercado, uno de los problemas que tenemos. Y quiero referirme a las nuevas ruralidades, porque ya va a salir un poco de la explicación más clásica de que necesariamente es agrícola, que sí se lo tiene, pero no necesariamente eso. Y el concepto que se ha estado acuñando harto ahora último, que es sobre ciudades rurales, es la multifuncionalidad que puede llegar a tener eso. ¿Se escucha bien ahí? ¿Qué es lo que se ha estado acuñando? No, no tenemos acuñando. No, no tenemos acuñando. ¿Sabes qué? Te estamos escuchando muy, pero muy mal. A ver, vamos a intentar unas alternativas, a ver si nosotros podemos modificar la salida de audio muestra, a ver si podemos mejorar la traducción. Aló, aló. Perdón, Néstor, ¿ahora se me escucha mejor? Ahora sí me escucha mejor. ¿Qué modificaste? Hice una modificación del micrófono, eventualmente eso está funcionando mal, pero era error mío. Dale, ahora sí te escuchamos mejor. Ya, perfecto. Hago un último intento de síntesis. Ahora te estamos escuchando muy bien. Ahora mal. No, ahora te estamos escuchando muy claro. Bien. Ah, ya. Sigo, sigo, entonces. Sí, seguí, seguí, seguí. Ahora sí. Muchas gracias por la paciencia, ¿no? Entonces, una síntesis cortita. De hecho, al haberlo repetido ahora, como que me ha aclarado harto algunos temas para poder trabajar después. El tema que voy a tomar dentro del trabajo final del diplomado es sobre resiliencia rural al cambio climático. Y me interesa verlo desde la lógica de la resiliencia social. Por eso voy a tratar de contrastarlo con los instrumentos de desarrollo actuales y ciertas políticas públicas. El caso que voy a tomar, que es algo que conversamos en los foros y en alguno de los trabajos que nos han solicitado, es sobre la región del Libertador Bernardo Giins. Es sobre la región que está inmediatamente al sur de Santiago. Un poquito, como a 50 minutos, pero que tiene una realidad, si podemos llamarlo así, territorial completamente distinta. Bien, en términos introductorios voy a tomar algunos datos que estamos colectando desde el censo de 1970 en adelante, y una de las hipótesis que más me interesa, que afecta necesariamente a la posibilidad de resiliencia, termina siendo la modificación en el orden público económico, constitución o normas jurídicas fundamentales, incluso el funcionamiento de las instituciones, con la implementación de la teoría neoliberal del desarrollo en el periodo de dictadura, eso termina siendo una suerte de quiebra, que es lo que voy a tratar de demostrar con ciertos datos. Bien, luego la idea es tratar de entender territorio rural, el concepto de territorio desde las ciencias sociales, que hace más integración entre sociología, geografía, etc. Y esto como espacio subregional, entonces claro, me interesan las regiones y dentro de las regiones me interesan los espacios rurales, que los tenemos repartidos en todo Chile, ¿no? Como espacios subregionales vamos a tener urbanos, rurales y silvestres, a lo menos, y las relaciones que se empiezan a dar entre ellos, para basar a cuáles son las políticas públicas e iniciativas. En desarrollo urbano y en áreas silvestres protegidas, sí hay una batería interesante y compleja, pero lo rural termina quedando muchas veces sujeto a las fuerzas del mercado, en una zona donde la teoría neoliberal del desarrollo es como bien fuerte, ¿no? Salió en la prensa hace algunas semanas sobre este caso de Petorca, eso que era también cerca de Santiago y como el pueblo que está ahí no tiene agua, pero el productor de paltas que exporta ese producto sí la tiene, y sean como ese tipo de situaciones que son casi ofensivas. Ok, luego sobre las nuevas ruralidades, que no todo termina siendo agrícola, sino que es un espacio vivido que tiene como otras características, y el último concepto que se ha estado uniendo sobre ciudades rurales, como un fenómeno más completo y complejo. Luego eso me voy a referir ya a lo que nos proponen en la consigna, que es como ambiente, ya perfecto ambiente, desde mi lógica, del análisis, va a ser la región, con sus tipos de espacios distintos, o el Estado, que termina siendo como tema más grande, que es lo que pasa con eso, las decisiones que se toman no afectan, termina siendo muy impulsores. Y el sistema de análisis va a ser el territorio rural, territorio entendido desde las ciencias sociales, en la región del libertador Bernardo Gínez. Voy a tratar de plantear la relación entre el ambiente y el sistema, estoy tratando de hacer un ejercicio, estoy tratando de describirlo de mejor manera para ver cómo lo puedo justificar bien, y pasamos a esa lámina que también la presenté en una de las tareas y que está como en progreso, ¿no? Entonces, bueno, tengo el territorio sistema que tiene características propias, que tengo la literatura como poder hacer una descripción más o menos buena, y quiero enfrentar ese territorio al tema de cambio climático, como que está, tema nuevo para mí, estoy tratando de aprender. Tuvieron una sesión súper interesante hace poco, con Latinoadapte, lo estoy siguiendo ahí en redes sociales, así que he estado pidiendo más información y más entrevistas, cómo poder verlo. La lógica del estudio va a terminar siendo, o sea, como ya perfecto tengo este territorio, y muchas veces voy a poder encontrar, esto es un supuesto, que en términos locales existen ciertas capacidades para iniciar procesos de resiliencia, en tal cambio climático, pero desde el tema de resiliencia social, y las instituciones terminan siendo como súper importante, hay toda una acción normativa, que es un continente inmenso, y termina siendo como en este rato uno de los drivers principales en ese sistema. Como no tengo figuras más jurídicas de protección, o de desarrollo para estos territorios rurales, y quedan sujetos a las fuerzas del mercado, eso termina siendo como una suerte de carga adicional. Este esquema está en tránsito en este momento, tengo todo este fin de semana para trabajar, disculpenlo poco. Vale, y hay algunos como ejercicios que hemos tenido del mismo diplomado, que me han ayudado como un montón. Bien, ¿qué voy a pasar después? A la configuración y el propósito del sistema, siempre vamos a tener, como estamos estudiando el tema, pónganse en mi lugar, por favor, desde las ciencias sociales y las políticas públicas, el propósito siempre va a ser el desarrollo regional, o el desarrollo del país, para eso tenemos planes y políticas nacionales, y hartos estudios y muchos diagnósticos, etcétera, etcétera. Bien, ese va a ser el propósito del sistema, claro, el sector rural quiere desarrollarse, más que mantenerse. Y voy a presentar cuál es la configuración de este sistema territorio rural de la región del Libertador, cómo está hecho, es como lo que está tratando de hacer con esto, pero de verdad, así que les pido un poco de crédito. Bien, ¿y cuáles son las limitaciones? Y más las limitaciones que la fortaleza de esta configuración, de la forma en la que está configurado este territorio rural, para ver si somos capaces de cumplir nuestro propósito. Ahora bien, ¿cuál es como el problema que tengo en este rato? Que, de acuerdo a la ley 21.087, que se empieza a implementar ahora en esta semana, es que es sobre el fortalecimiento de la regionalización, que no es lo mismo que descentralización, y mucho menos que desarrollo regional, pero van orientados casi al mismo tema. Se creó una comisión interministerial, que siempre se hacen y muchas veces funciona, para trabajar temas de territorios, vivienda y ciudad. Y se sacaron políticas nacionales de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, y una de desarrollo rural. Y aquí viene como uno de los temas más o menos complejos para mí. La primera política nacional de desarrollo rural es del 2014 y no se implementó nunca, y la segunda política nacional de desarrollo rural es del 2017, y tampoco se implementó nunca. Así que estoy tratando de ver qué pasa, para poder contrastar objetivos de desarrollo. En el entendido de que, claro, queremos construir resiliencia pensando en un proceso de desarrollo, no solo porque sí. Bien. y voy a después llegar al tema de resiliencia rural en la región del Libertador, Libertador Bernardo Higgins, para tratar de mapear un poco cuáles son los cambios, la resiliencia tiene todo que ver con cambios, y cómo se han enfrentado. Y ahí hay algunos indicadores, que quiero tomar a escala comunal, que son como interesantes, si las poblaciones están creciendo, si en términos de pobreza está disminuyendo, etcétera, etcétera. O si son territorios que se están achicando, que la gente se va porque ya no hay nada más que hacer, y eso dice mucho. Los mecanismos que se han empleado, que eso lo estoy estudiando también, y tratar de responder si somos un territorio resiliente, eso termina siendo como que es muy relevante, no sé cómo voy a llegar a esa respuesta, pero me tengo fe. Y, por último, a modo de conclusión, voy a tratar de imaginar una transformación, o sea, ¿qué es lo que debería pasar para hacer una modificación en la forma que tiene este sistema territorial rural que nos permita construir esta resiliencia? Si no resiliente hay, en este caso, el sujeto sería como el cambio climático. Eso es. Señores, muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu exposición. Digamos, muy interesante y relevante el objeto de análisis que tomaste para el ensayo, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, creo que en tu caso es muy válido una recomendación que hicimos en alguna de las intervenciones anteriores. creo que tomar el conjunto de los principios, de los siete principios del pensamiento resiliente, te va a ayudar mucho por el objetivo central que tiene el ensayo. Te va a ayudar, no sé quién está con el micrófono prendido, te va a ayudar mucho para estructurar, identificar todos los componentes fundamentales de la residencia y de alguna manera trabajando desde la perspectiva de tu área de estudio. No sé, ¿cómo lo ves? Aló, perdón, Néstor, no sé si terminó. Bien, ¿puedes repetir la pregunta? Ahí. Gonzalo, para un poquito, primero vamos a verificar cómo estás haciendo el habla. Lo que te decía Gonzalo es que te recomiendo que en la estructura del ensayo repases o trates de utilizar los siete principios del pensamiento resiliente y eso de la diversidad y la redundancia hasta lo que es la congurranza polisécnica y el incentivo a la participación porque creo que te va a ser muy funcional para el objetivo que te planteaste, ¿no? Básicamente vinculado a cómo la planificación y el ordenamiento de estos territorios que estás trabajando pueden ser más resilientes o no. Te queda claro el planteo Entendido, sí, queda súper claro. He estado entendiendo el texto y el libro en el cual se basa. Estuve conversando con Giorgia hace un tiempo de atrás cuando sí que tenía el clima. Sí, muy claro, muchas gracias. Hola Gonzalo, creo que está bien encaminado el trabajo. solo quería comentarte algo que mencionabas al inicio de que trabajabas el concepto de resiliencia desde las ciencias sociales. Entonces, dado tu perfil, digamos, en la tesis y además me parece que sería bueno que en algún lugar del ensayo hicieras esa, aunque sea brevemente, esa intersección entre lo que has aprendido en el curso y lo que hemos visto y la resiliencia en los sistemas sociológicos con el concepto de resiliencia en las ciencias sociales, porque probablemente estés mismo en el trabajo y tras haber este curso estés haciendo vos mismo en el conceptual esa integración y ¿es para agregar algo a eso? Sí, mirá, en ese sentido es recomendable que veas un artículo de Carrefour que del año 2006, 2016, perdón, que está en Ecology and Society que justamente es una revisión sobre el concepto de resiliencia. Es muy interesante porque obviamente el concepto de resiliencia y la perspectiva del pensamiento resiliente evolucionó en los últimos años de aquel análisis que se concentraba exclusivamente en la reorganización de los sistemas después de los shock a análisis más complejo que incluye lo que llamamos la resiliencia positiva la resiliencia negativa la resiliencia sistérica en definitiva el análisis simultáneo de lo que es adaptación y transformación ¿verdad? Entonces en la línea de lo que te planteaba Micaela es que nosotros vamos a mandar por la plataforma cuál es ese artículo de de folge en PDF pero si quieren explore ya directamente la página de college and society resiliate Gonzalo también otro que capaz que ya lo estás usando pero que puede servir que es uno de Verges y Ross que se llama Community Resilience Toward and Greater Approach que también lo podemos compartir compartir de lo que está conectado si la revista es Society and Natural Resources pero que estoy justo están hablando ¿Algún comentario de lo que nos están siguiendo? ¿Alguna pregunta para Gonzalo? ¿Algún comentario? Si no hay comentarios preguntarle a Ross como aquí brevemente de ¿Cuál es la dificultad? Gracias Gonzalo estamos en contacto al igual de lo que lo que invitamos a desarrollar el ensayo van a no 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 así vamos haciendo que el proceso sea más este menos normático ¿Vale? ¿Vale? no 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 acá Gonzalo dice que se va porque te voy a ir a una reunión saludos Gonzalo bueno no llegamos porque hay delay yo les explico una cosa yo estoy escuchando dos veces todo claro, obvio así estoy yo seguí el punto no, Lalo está porque responde no, 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 no no, no está no, 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 no está grabando Se mata de la risa. Por acá les prometo que se está riendo. Yo lo tengo acá. Lo que sí les digo, la cámara se ve muy mal, entonces yo prefiero sacarlo porque no es... Porque acá hay un tema. No sé cuánto es lo que solo llegó a mí, pero me decía que se va a terminar la radio. Ahí preguntarles si... Se escucho raro. Se ha perdido conexión de audio. No sé qué pasó. Disculpen, disculpen, ¿pueden hablar? Sí, de alguna por favor, porque no puedo... Sí, la pregunta es si está bien con el plazo de 30 años. Sí. 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 Gracias. Gracias. Bueno, estimados, vamos a cortar, ya estamos finalizando, Carla va a conversar un momento con Néstor y Mika, pero estamos con estos pedianalías, por supuesto, pero estamos con estos problemitas de audio que es muy difícil mantener, tanto para ustedes como para nosotros en la comunicación. Gracias. Disculpen porque es un tema de internet ajeno a la transforma, por la tormenta y demás. Que pasen todos muy bien. ¡Sapó! ¡Saludos! Saludos a todos por acá. Saludos a todos por acá.